Música Bienvenidos todos a Cultura y Entretenimiento Las oficinas de Claro tienen la mejor oferta de telefonía móvil de San Gil Encuéntralos en el centro de nuestro municipio diagonal al Matachito del Paraguas Datos Móviles en Línea Agradece sus manifestaciones de apoyo y afecto durante esta difícil prueba para nuestra empresa y su recurso humano Nos complace anunciarle a nuestros clientes que reabrimos nuestras puertas Para brindar una experiencia innovadora en telefonía móvil a todos los usuarios Continuamos con nuestro gran esfuerzo en cumplir con todos los protocolos de bioseguridad Para evitar cualquier propagación del virus COVID-19 Por tal motivo, les solicitamos hacer uso del tapabocas Tener el distanciamiento social y salir en horario de pico y cédula Estamos autorizados por las autoridades de salud y reiniciamos actividades Horarios de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 y 30 de la tarde Y de 2 a 6 de la tarde Sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 5 de la tarde Diagonal al Matachito del Paraguas Datos móviles en línea Distribuidor autorizado declaro Isaparra es una artista santandereana que nos está presentando su incursión en el género de la música popular Hoy conoceremos su más reciente producción musical, le agradezco No se sienta ofendida si mi canto le dice unas cuantas verdades Isaparra es una artista dedicada a la interpretación de la música popular Es médico veterinaria y docente de modelaje Su pasión es la interpretación artística de diferentes temas de este género Ha tenido una carrera donde ha pertenecido a distintas agrupaciones que la han llevado a hoy ser una gran artista Bueno, desde muy joven inicié mi trabajo, mi proceso como cantante Empecé a realizar trabajos con orquestas de la ciudad de Bucaramanga, donde resido actualmente También trabajé con orquestas en la ciudad de Bogotá, la orquesta Salpicón Trabajé también con la orquesta Pasión de la ciudad de Cúcuta Soy ganadora del Congo de Oro en la ciudad de Barranquilla con la orquesta RH, RH positivo Y bueno, desde muy joven, como les digo, me dedico a eso tan hermoso En este momento puedo decir que llevo dos años realizando un trabajo arduo en la música popular Son varios los temas que Isaparra ha logrado producir en el género de la música popular Su tema más reciente es Le agradezco, que se estrenó hace pocos días Mi primer sencillo fue Perro regañado El segundo fue Dile a tu señora, resistiremos Y finalmente mi último tema, mi último sencillo que se llama Le agradezco Que se estrenó el 11 de septiembre Varios son los proyectos que Isa tiene para su carrera artística y su vida personal Que buscará conseguir con su talento y disciplina Mi deseo, mi sueño es poder darme a conocer a nivel internacional Me encantaría definitivamente poder triunfar, llegar a ese éxito Ese es uno de mis proyectos, ayudar Siga a esta talentosa artista en sus redes sociales Escuche su música y vea los videos de sus canciones Bueno, finalmente quiero enviarle un saludo pero muy especial a Tele San Gil Por este espacio tan hermoso Definitivamente muchísimas gracias por estos momentos que nos brindan a los artistas Gracias de todo corazón e invitarlos a toda la gente A que conozcan un poco de Isaparra en mi canal de YouTube Isaparra En mi Instagram, Isaparra Oficial Y Facebook, Isaparra Visualicen, compartan, denle like Y estaremos en sintonía definitivamente Recuerden seguir a Isa en sus redes sociales En Facebook, en Instagram y en YouTube Y deseamos muchos éxitos a su carrera musical Nos vemos mañana con más información de cultura y entretenimiento ¡Suscríbete al canal!